Andalucía redujo en un 31% las emisiones de dióxido de carbón asociadas a la energía y en un 22% el consumo primario entre los años 2007 y 2016, además de mejorar en un 13% la calidad del suministro eléctrico. Según un informe de la Agencia Andaluza de la Energía presentado este martes al Consejo de Gobierno, Andalucía redujo un 31% las emisiones de CO2 asociadas a la energía en la última década. Esta reducción fue 5 puntos superior a la lograda en el conjunto de España, el 26%, y superó ya el 30% fijado por la estrategia andaluza para el año 2020. En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono vinculadas a la combustión de energía fósil, se situaron, por ejemplo, en 2016 en 37,7 millones de toneladas. Esto, como decía antes, supone una reducción en total del 31% en 10 años y fue 5 puntos superior a la lograda en el conjunto de España, superando el 30% fijado en la estrategia andaluza para el año 2020. En relación con el consumo de fuentes renovables, el informe señala un incremento del 240% entre 2005 y 2016, frente al 100% nacional y una disminución del 26% en el uso de combustibles fósiles.